Así que aprenda sobre el diezmo y la ofrenda, que él lo va a explicar con sus animales. Este que venda 200 pesos, este animal, este está castrado ya, y para el señor son 20 pesos. Y nosotros, este, ponele que vendamos este animal a 300 pesos, ya para el señor son 30 pesos. Allá 20 y aquí 30 son 50 para la iglesia. Y nosotros, en vez de poner plata, para el aniversario ponemos un animal de estos, yo cambio uno de estos. Y ponele aquí 200 pesos. Después el cabrito ponele 150, son 350. Y sigue multiplicando. Sí. Y ahora yo si voy teniendo de estos, llevo a la iglesia un flaquito. Dios no me va a bendecir. O llevo a aquella cabra flaquita que no vale la pena. ¿Qué van a decir el señor en primer lugar? Y los hermanos van a decir, este tiene, mire, Dios les bendijo y llevo a un animal flaco. Por eso llevo a un animal gordo, que sobre el asado en abundancia. ¿Y qué nace el señor? Hay cabras que tienen tres crías. Sí. Y tienen tres crías y hay veces, algunas tienen dos. Yo ponele que he estado en la iglesia para el señor tres animales. Y el señor me bendicen una sola cabra, tres, tres crías. Si usted viera, antes yo, antes que he conocido al señor, nosotros teníamos dos cabritas. Era, mire esta y ponele a aquella. Mire ahora, cuántas cabras no hay hermano, cuánto, cuánto asado para el señor, para la casa del señor, para la obra, mire. Y si, ahí, mire, mire, mire hermano, sobró el asado ahí. El asado sobró, hermano. Yo siempre, en primer lugar, me hago anotar. ¿Qué se va a hacer anotar, hermano, Ventura? Tres animales. Yo puse dos, mi hija puso uno. Mire hermano, gracias a Dios lo que tengo. La oveja afuera, mire. Dentro del corral. Mire, para acá ya tengo mis chanchos. El chiquero. Y me faltan todavía reunir las cabras. Por eso para el pastor no es fácil. No es fácil, hermano. Muchas veces decimos, uh, el pastor anda en la casa, se niega mucho. Mire, yo no reuní mis cabras todavía. Y yo tengo pastoria por el monte. Señor, como hijos de muchos, como tiernos de muchos, proclamamos bendición de Dios, tu bendición, Padre y de Dios, en el nombre de Jesucristo, que le estoy provechando, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú le puedas contestar, Dios, las bendiciones de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la voluntad de Jesucristo, que te amamos, Dios poderoso, por la voluntad de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios, bendiga a sus animalitos, los caballos, todo lo que ellos tengan en este campo, tú le estés bendiciendo, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesucristo, que tú le bendecimos en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque hasta aquí lo has creído, y mayores cosas serán que hacer, bendiga a tu nombre de Jesucristo, para la honra y alabanza del reino de los cielos, y en el nombre de Jesucristo, gracias, gracias, Señor. Amén. 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 Dios bendiga.